Busqué en la nada como una gaviota que perdió su playa Demasiado herida para estar consciente de lo que me pasa Para estar planeando lo que haré mañana Si tal vez mi vida aquí terminó Demasiado herida ya casi parezco un gorrión sin alas Como si yo fuera menos que la nada Como una gaviota que perdió su playa Demasiado herida para estar consciente de lo que me pasa Para estar planeando lo que haré mañana Si tal vez mi vida aquí terminó Si tal vez mi vida aquí terminó Cuando la playa se inundó de luz y sol Y cuando el mar con su rumor te habló de amor Cuando soñaba en el azul Fue realidad este soñar Llegaste tú Flor de un verano Nuestro amor tal vez será Que una fatal brisa otoña marchitará Fin de mi sueño de ilusión Y en esta playa Y en esta playa naufragará mi corazón Y seguirán igual Arena y mar Arena y mar La playa en soledad La playa en soledad Se quedará Se quedará El eco de su voz Se extinguirá Se extinguirá Las huellas de los dos Se borrarán Cuando en la playa Cuando en la playa nuevamente brille el sol Allí estaré Y junto al mar Y junto al mar Recordaré Evocaré Evocaré La inmensidad De nuestro amor Que me brindó Felicidad Has de volver Aquí en la playa Te esperaré Te esperaré Te esperaré Oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.